Seguimos en una nueva mañana en cooperativa, una de las noticias impactantes de las de esta semana, si no es la noticia, es este joven que muere, víctima, ¿No es cierto? De cuando le explota esta bomba en las manos, esto fue aquí en el barrio Yungay, cerca de donde estamos, y bueno, él se llama, ¿No es cierto? Este Sergio, y su familia no descarta que el joven haya recibido un pago de dinero o drogas para aportar el aparato explosivo. Esta explosión y esto, toda esta situación se da en el contexto de las explosiones anteriores, de las, ¿No es cierto? Los hechos terroristas calificados como terroristas que sucedieron, entonces, pero ¿Qué pasa? La familia dice, él no tiene, ni tenía, mejor dicho, ninguna vinculación con el terrorismo ni nada que se le parezca. Estamos justamente con uno de los hermanos, Bastián Lanskron, Lanskron, me estaba enseñando cómo pronunciarlo. ¿Cómo te va, Bastián? Gracias por estar aquí con nosotros, sabemos que es un momento muy difícil para ti, para tu familia, pero ustedes quieren dar a conocer, ¿No es cierto? ¿Quién era tu hermano y por qué ustedes insisten en la teoría que nada que ver con grupos terroristas? Sí, nosotros, bueno, en este minuto nos encontramos como en una situación bien particular de sentimiento encontrado, por un lado tranquilo, y también por otro lado muy afectados por la situación que se dio. Ustedes dicen que él era drogadicto. Sí. ¿Él vivía con ustedes? Mire, él vivía con mis padres, pero era un círculo relativo. Él pasaba meses en la calle y meses en la casa, luego meses en la calle, meses en la casa, meses en rehabilitación, y nuevamente en la casa. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué llegó a esta situación? ¿Cuál es la historia para atrás, digamos? Porque ustedes son tres hermanos. Sí. O sea, somos cuatro en total. Ya. Cuatro hermanos. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué derivó en este camino? Bueno, nosotros creemos que, y de toda la certeza de que él llegó a la droga por el lugar en el que nosotros vivimos. Nosotros llegamos en el año noventa y siete aproximadamente. ¿De la comuna de La Pintana? Ya. Y de ahí la vida de él fue como cambiando poco a poco hasta que ya supimos que era un dependiente de la droga y de ahí siguió en este círculo vicioso de estar y no estar. Ahora, Bastián, tú dices, llegaron a vivir a La Pintana. ¿Qué edad tenía él? ¿Qué edad tenías tú cuando llegan ahí? ¿De dónde venían? ¿Y por qué le echas la culpa al barrio? Porque también te podría haber pasado a ti. En él había algo especial, tenía algún, no sé, una, algún problema emocional, de inmadurez. Es como, bueno, nosotros llegamos cuando yo tenía seis años a la comuna de La Pintana, pero él en sí, como persona, nunca fue violento, siempre fue el buen hermano, el primero de los nietos y de hecho el más querido, el más apoyado por la familia y fue la persona más de piel que existió en la familia. Muy sensible. Muy sensible, muy de abrazar, y mi mamá también al ver esa situación de actitudes que tenía él como muy fuera de lo común dentro de las personas porque era muy emotivo, era una persona muy afectiva, muy carismática, muy alegre, primero lugar en el colegio, igual ella se preocupaba por él y siempre al pendiente. ¿Él estudió la enseñanza media? No, él estudió en básica y media llegó a aproximadamente segundo medio, creo. ¿Y a partir de ese momento a qué se dedica? Ahí ya lo que entiendo que comenzó con marihuana y luego comenzó con pasta base, y de ahí fue el círculo. ¿Pero nunca trabajó? ¿Estaba todo el día? No, la familia siempre lo apoyó, nunca tuvo que trabajar, nunca tuvo que hacerse cargo de nada, gracias a Dios, mis padres siempre estuvieron juntos, en la casa nunca hubo alguna circunstancia con violencia intrafamiliar, nada, era como se podría decir un núcleo familiar normal. ¿Pero cómo te explicas tú que él haya llegado a esto de la droga y ustedes no, solamente por su personalidad más vulnerable quizás? Claro, quizás al ser más así como muy emotivo quizás era más vulnerable, siendo que físicamente se veía como el más rudo, porque era un tipo bastante deportista, le gustaba, claro, preocuparse de su cuerpo, de hacer ejercicio y todo. Ahora, ¿qué círculo de amigos tenía él? ¿Ustedes conocen sus amigos o eran un día uno, otro día otro? No, las amistades de él fueron las que llegaron hasta los quince años, más o menos, y de ahí nada, nada más de amigos. Ahora, ¿qué explicación le encuentran ustedes a esta tragedia que es para ustedes la muerte de tu hermano, esta explosión? Hay alguna versión de tu familia, dice, tal vez le pagaron para transportar esta bomba, la fiscalía dice que no se puede todavía saber si él la llevaba o si pasó por ahí y le explotó. ¿Qué te dice tu intuición y por lo que tú sabes, cuál es el escenario que más crees probable? Como familia manejamos esas dos hipótesis, pero nosotros nos apegamos más en la de que él deambulaba por el sector, porque cuando él estaba en situación de calle, él lo único, lo poco que nos contaba y nosotros tampoco como familia lo queríamos interrogar mucho, simplemente apoyarlo cuando él volvía a la casa, él lo poco que nos contaba era que caminaba, caminaba, caminaba y dormía donde lo dejara la noche. ¿Y hacía cuánto que no lo veían ustedes? Mire, nosotros tuvimos todas, desde que él comenzó con la droga, estuvimos en este círculo. Verlo un par de meses, otros meses que no lo veíamos. Pero ahora. Y la última vez que nosotros lo vimos fue el 13 de septiembre. El 13 de septiembre, y esto ocurrió casi diez, o sea, diez días, más de diez días después. Sin saber nada, cero comunicación con él, nada, nada. Ajá. Ahora, tú dices que ningún vínculo con ningún grupo extremista, Nadel no tenía ideas, no comentaba, no tenía un discurso antisistémico, se quejaba de la sociedad, era un poco, no sé. No, en ese sentido, para nada. Era una persona religiosa. ¿Religiosa? Sí. A él le gustaba mucho la religión evangélica. Entonces, nunca se vio con ideología anarquista ni de ese tipo. Y nosotros también, como familia, somos una familia bastante creyente, y siempre hemos estado en el camino de la religión, igual de repente un poco apartado por las circunstancias y situaciones de la vida, y porque siempre también estuvimos preocupados de dónde podía estar él, siempre tratando de buscarlo, y al final fue algo sin descanso, pero que era un círculo. Estamos conversando con Bastián Lanskron, que es el hermano de Sergio Lanskron Silva, este joven que muere después de explotar esta bomba en el barrio Yungay. Él tenía veintinueve años y, como decimos, se está investigando, la fiscalía está investigando qué pasó exactamente si tiene alguna relación con los otros hechos que hemos conocido, si tiene alguna relación con algún grupo anarquista, o si pasaba por ahí, o si le pagaron, como dicen ustedes, para transportar esa bomba. ¿Él siempre andaba buscando dinero para financiar la droga? Sí, de hecho, él era una persona bastante inteligente, siempre tuvo primeros lugares y tenía una capacidad de convencimiento con la gente, que él le decía algo a la gente en la calle y la gente le creía cien por ciento lo que pasaba, y esa era su forma de conseguir dinero también, como pedirle a la gente, decir que estaba pasando por una mala situación, que tenía problemas en la familia, que había gente enferma, que necesitaba plata para ayudar a la familia, y así era como él también conseguía dinero para la droga. Recordemos que tu hermano tenía antecedentes policiales, ¿verdad? Que del año dos mil diez, diez, digo, robo en lugar habitado, robo con violencia y porte de drogas. Tú me dices que no era una persona violenta ni nada de eso, pero ¿tú crees que producto de su adicción llegó a eso? Sí, no, eso es cien por ciento claro, el producto de su drogadicción y de su situación de calle, que era la mayor tiempo, el mayor tiempo que estaba en situación de calle, entonces, de alguna u otra forma necesitaba dinero para comer y para costear su consumo. Entonces, él se vio involucrado en estos casos puntuales de delitos, los cuales él pagó con cinco años de prisión, que fueron rebajados por buena conducta. Cinco años de prisión, ahí ustedes también como familia siguieron apoyando. Sí, apoyándolo siempre y mi mamá también era la persona que estaba más tranquila, muchas veces también se le se le ofreció agilizar los procesos o buscar abogados para tratar de sacarlo antes y todo, y mi mamá, no, yo lo quiero ahí, él está mejor, que cumpla sus condenas, que se rehabilite tranquilo, y aparte que él en la prisión, él siempre hizo conducta. Buena conducta, claro. Claro, lo transportaron a Rancagua por buena conducta igual. Esa experiencia en la cárcel no no puede haber cambiado algo en en su manera de pensar, en su vida, porque tú me dices cinco años para que se rehabilite, pero no no se logró esa rehabilitación. No se logró. ¿Cómo salió de la cárcel? ¿Peor o mejor de cómo entró? No, el minuto mejor que ha estado en su vida es cuando salió de la cárcel, porque nosotros tenemos un tío que él tiene una tienda de computación y tiene una buena situación económica, entonces toda la familia, como digo, siempre lo apoyó. Entonces, la pena salió de la cárcel, mi tío le dijo, y amigo, usted va a estar acá conmigo, yo le presto un departamento amoblado entero, le doy trabajo en mi tienda, le consigo, tiene una moto para su transporte, y él estuvo dos meses, lo mismo de siempre, dos meses excelente, se perdió como tres, cuatro días, nadie sin saber nada, apareció en la casa, en la casa estuvo tres, cuatro días más, hasta el trece de septiembre, y ahí no supimos más de él, que era lo común, estar un tiempo bien y después recaía. Bastián, ustedes me imagino han tenido contacto con la fiscalía, o con la PDI, con carabineros, ¿qué les han dicho? En fin. Bueno, el único contacto que hemos tenido con la policía fue solamente cuando fueron a dar la información a la casa, pero no fue como una información normal, sino que fue como un operativo antiterrorista, se decir, porque llegaron el GOPE, creo, y mucha fuerza de inteligencia policial y cosas. ¿Y qué pasó? Y fue un operativo grande, igual ellos se fueron pidiendo las disculpas pertinentes al caso, pero que también nosotros lo entendiéramos porque era lo que se debía hacer, y que ellos también pensaban que se podían encontrar con gente de otro tipo, quizás encontrar algo en la casa, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Sí. Cuando ocurrió el bombazo, por ejemplo, ahí en el Metro Escuela Militar, ustedes como familia, lo vieron, se enteraron, ¿cuál fue la reacción? No sé si él se enteró, si hubo algún comentario aparte de él. No, no se le dio mayor importancia, simplemente se vio como la noticia como un día normal y se siguió la vida normal de la familia. No le escuchaste ningún comentario. No. Nada. 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 Bueno, ¿cuáles son los pasos que ustedes como familia van a seguir, teniendo en cuenta que ustedes alegan la inocencia? De todas maneras, él está muerto, más allá, cualquier juicio o algo que se pueda hacer ya no tiene ningún sentido, digamos. Sí. Pero sí, a las autoridades les interesa esclarecer el caso por si hay alguna vinculación con los otros hechos. Bueno, como familia nosotros queremos limpiar el nombre de él, pero no tampoco queremos decir fue una persona santa, sino él fue una persona que debido a la drogadicción tuvo problemas, quizás cometió errores como cualquier persona, pero si hay gente que quiera tildarlo de delincuente, bueno, es su parecer. Si hay gente que quiere tildarlo de drogadicto, que él, que él, lo que era él realmente, un drogadicto, está muy bien. Pero no nosotros lo que le pedimos a la gente que no lo tilden de terrorista, porque él nunca ha sido un terrorista y con su creencia evangélica, estando también en centro de rehabilitación evangélico, los salvados por Cristo, él nunca atentaría contra una vida humana, al menos por lo que yo conocí de él y de los ideales de él. Al menos eso basa en la religión. Ahora, también aparte de la teoría, de la hipótesis, perdón, que le habrían pagado para que transportara este explosivo, también está la otra hipótesis que él se podría haber encontrado en la calle con la mochila y que lo hubiera abierto para ver si encontraba el dinero. Algo para, claro, algo para vender o algo para tener sustento de droga y alimentos en la noche. Claro, pero bueno, hay que ver por qué estaría esa mochila ahí, qué se quería, contra qué se quería atentar, ¿no? En ese lugar. ¿Ustedes tienen más alguna otra hipótesis al respecto? Bueno, lo que hemos estado tratando de averiguar y sacando propias conclusiones queda muy en claro que quizás lo que se quería atentar era el autogasco que creo que estaba muy cercano al sector. Entonces quizás eso era algo que ellos pensaban atacar. Y quizás cómo lo habrán hecho y él se topó o quizás lo habrán mandado a él, se arrepintió antes. No tenemos muy claro eso, pero tan pronto tendremos claro, nosotros vamos a dar toda la información posible. A ustedes le han pedido colaboración, me imagino, ¿no? Sí, mucha colaboración. ¿A declarar y todo eso? No, es parte policial, nada. Todavía no lo ha llamado. Solamente nadie, las declaraciones que se dieron el día que se hizo como el operativo y que fueron a informar de la muerte de él, que fue el día de ayer a las nueve de la mañana, que llegó la policía a la casa, es solamente el único contacto con la policía que hemos tenido hasta el minuto. No nos han llamado a declarar, nada, a ninguno de la familia. Y también por un lado es como raro, también la policía nos pidió que no comentáramos mucho con la prensa, pero también para nosotros nos parece raro y nosotros queremos conversar porque nosotros sabemos que él no es un terrorista, que la gente lo tilde como quiera tildarlo, pero no de terrorista. La policía les pide que no hablen con la prensa para para no entorpecer los procedimientos. No entorpecer el procedimiento, como se dice. Sí. ¿De qué tienen, de qué temen ellos, crees tú? No sabría de qué temen, no, quizás también puede tener que ver el asunto de que policía no lo quiso ayudar cuando se estaba quemando. Eso quería preguntarte. ¿Qué, qué, con qué sensación se quedan ustedes? Bueno, con la sensación de que quizá muchas de las personas que hoy en día se están formando como policía quizás no tengan la capacitación necesaria para hacerlo porque una persona que está prestando un servicio a la comunidad de partida sea buena o sea mala la persona que uno vea en la calle pasándole algo, uno tiene que prestar la ayuda necesaria y carabinero no no prestó la ayuda. Estamos con Bastián, como les dije, hermano de la víctima de este bombazo de ayer en la mañana. ¿Por qué tú dices que no le prestaron ayuda? ¿Cómo te consta eso? Bueno, por el video que salió, donde está muchos minutos quemándose y mucha gente diciendo consigue un balde de agua, apáguenlo, apáguenlo, y carabineros, no, no se acerquen, no se acerquen. Siendo que carabineros tendría que haber sido la primera persona en haber prestado auxilio. ¿Se habría salvado, crees tú? No creo que se hubiera salvado, porque como nosotros lo vimos en cuando fuimos a conocer el cuerpo, como lo vimos, porque se le destrozó todo un lado de la cara, se le dio hasta los huesos. Entonces, no creo que se hubiera salvado, hubiera muerto igual, pero era lo que una persona de servicio público tendría que haber hecho, ayudar. ¿Qué más, aparte de limpiar el nombre de tu hermano, pretenden ustedes o les gustaría que ocurriera? Bueno, como familia, es como hasta el momento lo que hemos estado viendo solamente de tratar de entender nosotros lo que pasó, porque ni nosotros tenemos claro lo que pasó, y limpiar el nombre de él y que la gente entienda que él no era un terrorista, y eso es lo que hemos ido viendo hasta el minuto. Él tenía, no sé, Facebook, estaba en las redes sociales, se ha investigado qué cosas podría haber escrito él. Bueno, él cuando estuvo bien, se había creado un Facebook, últimamente. ¿Y? Que de ahí fue donde sacaron varias fotografías, pero nunca comentó nada extraño, no sé, bueno, yo no sabría las conversaciones que habrá tenido por interno con algunas personas, si es que habrá sido, habrá tendría alguna vinculación de ese tipo, eso yo lo desconozco, pero como hermano no, no conozco más allá del tema. Nunca viste el Facebook de él, ni ahora tampoco. O sea, simplemente lo que toda la gente normal puede ver es que es el muro. Claro, pero ahora me imagino que, este, investigaciones, carabineros, sí están investigando con detalle eso, no ha sabido nada de eso. No, como le digo, la policía lo único que fue solamente hasta ayer a las nueve de la mañana, y de ahí no hemos sabido más. A propósito de redes sociales, ¿tú también tienes Facebook? Sí. ¿Te has sentido, no sé, cuál ha sido la reacción? ¿Te ha llegado algo? Bueno, no, no he revisado mucho. Ayer estuve dándole una vuelta, pero solamente viendo también lo que me dejaron por por el muro. También había muchos mensajes por interno, los que ya estaban pasando el duelo, quizás mañana pueda verlos con más tranquilidad. ¿Pero los mensajes eran más bien de apoyo o otro tipo? Claro, los mensajes del muro eran el sentido pésame de los amigos, de las personas conocidas por la situación que estábamos viviendo, pero más allá que eso, no vi. Eso lo vi ayer, aproximadamente las dos de la mañana lo vi. Y lo habré visto diez minutos, una cosa así. ¿Qué tipo de relación tenías tú con tu hermano, cuando estaba bien? Una una relación excelente, de buenos buenos hermanos. ¿De qué te hablaba él? Bueno, de de música, que era como que nosotros. ¿Qué música le gustaba? Bueno, a él le gustaba el reggaetón y un poco Bicosí, que era como su artista que él escuchaba más cuando era joven. Y el reggaetón de ahora, y también un poco de cumbia y ese tipo de música, pero tampoco nosotros lo vimos nunca vinculado con este estilo de música, como media anarquista y cosas así. Tenía, le conocen a ustedes alguna relación amorosa, polola, en fin, algo que podría también haber tenido alguna, no sé, influencia o vinculación. Bueno, la las pololas son oficialemente fueron dos, que fue la primera que tuvo cuando él era joven, la que nosotros conocimos, que también se separaron por lo mismo, por problemas de la droga, y la segunda con la que fue padre, que también se volvieron a separar por asunto de la droga. Al menos esas dos mujeres mantienen una buena relación con nosotros como familia. Estuvieron ayer también en el en el velorio de él, dando el apoyo necesario y todo, y ninguna mala onda, pero últimamente creo que había tenido una relación con una profesora que estuvo en la cárcel, que fue como la profesora, o sea, como la polola oficial. Ya. Y cuando estuvo libre, tuvo una relación con otra mujer que era de Santo Tomás. Esas son las últimas dos relaciones que estuvo en estos dos meses que salió a la cárcel. Claro, pero ustedes conocen esas mujeres. No. No, nada, no tienen mucho antecedente. No, no mucho antecedente de esas personas. Tú dices que él fue padre, ¿no es cierto? Sí. Tiene un hijo. Una hija. Una hija, perdón. ¿Qué pasa con ella? ¿A cargo de quién está? La niña está a cargo de la madre, pero siempre con el apoyo de nosotros como familia. Eh la madre de ella también muy consciente de todo. Nunca un rencor contra él, contra nosotros como familia, nada, porque ambas parejas que él tuvo, como se podría decir, oficiales, y que al menos podría haber durado harto tiempo, entienden que lo de él era un problema. Bastián, por último, recordemos también que ustedes, el barrio donde viven, ¿no es cierto? Está cerca de donde viven, eh, es muy cercano el lugar de donde viven las otras personas imputadas en, en, en los casos de terrorismo. Ustedes creen que hay ahí, eh, otra posibilidad, otra línea de investigación que puede, no sé. Es por eso la duda que nosotros tenemos porque la villa de los poetas se encuentra aproximadamente tres villas. Sí. Más lejana de la villa en que vivimos nosotros. Entonces, nosotros por eso manejamos y creemos que puede ser una una hipótesis de que quizás lo hayan visto deambulando en la calle por el sector y le habrán ofrecido dinero por por transportar este elemento. O quizás droga también por hacerlo. Por eso es que nosotros creemos en esa hipótesis y también creemos la otra hipótesis de que solamente deambulaba. Las personas, eh, inculpadas en los otros atentados y que vivían esta villa los poetas. Ustedes, tú no, nunca los conociste, no, nada. Cero. Cero. Sí. Y y la reacción en la villa en general, ¿cuál ha sido de los vecinos? Bueno, más que nada apoyo y especialmente a la madre porque nuestra mamá es la más afectada en esto. Imagino. Pero de él todos saben que que era un drogadicto. Y que era una persona que siempre luchó por tratar de salir de la droga, pero la droga fue más grande. Nosotros también hemos creído muchas veces que quizás tenía algún problema mental porque nunca pudo ser capaz de controlarlo. De controlar la droga. La droga siempre lo controló a él. ¿Qué le decían a ustedes cuando estaba en rehabilitación? Estaba, me imagino, en tratamiento, psicólogos, psiquiatras, tal vez le le comentaron a ustedes algo respecto a esto que tú dices, algún problema psiquiátrico. No. Mi mamá lo llevó a psicólogos también y siempre salía bien. De hecho, él a los diecisiete años aproximados estuvo en el en un centro, San Francisco de Asís, en rehabilitación. Y fue un como el el niño ejemplo de todos los demás personas que estaban ahí de rehabilitarse. Canal siete, el buenos días a todos en esos años, le hizo una entrevista por ser el ejemplo de de joven rehabilitado de la comuna de La Pintana y por ser un un joven del del hogar de Cristo y el centro de San Francisco así en rehabilitarse. Hablamos con Canal siete hace un rato y TVN también está buscando si es que están en su archivo esa entrevista que le hicieron a él. Seguramente tiene que estar en el archivo. Idealmente sería que ojalá esté. Eh Bastián cuando eh insisto estamos conversando con eh Bastián eh Lanskron que es el hermano de Sergio Lanskron este joven que muere cuando le explota en la en las manos en su cuerpo esta bomba aquí en el barrio eh Yungay. Eh tú dices en el hogar de Cristo eh con alguien eh en particular que ustedes eh tengan cercanía, que conozcan, que pueda dar testimonio de de quién era tu hermano, que lo haya conocido. Bueno, es que yo por lo año yo no sé si es que quizás sigan las mismas personas, pero el centro se llamaba San Francisco de Asís. Queda por el cuarenta y cinco de Santa Rosa. Yo creo que si quizás hay gente todavía que trabaje ahí quizás pueda dar alguna información de cómo era él porque como le digo él se tituló de ahí como con honores, fue como el niño ejemplo, TVN el Buenos Días a todos le hicieron una entrevista a fondo. Ahora Bastián eh algo me pero algo me acabas de decir tú hace un momento sobre quizá algún problema psiquiátrico, ¿Por qué tienes esa esa hipótesis? Es que nosotros creemos en esa hipótesis también porque nunca pudo ser capaz de superar la droga. Siempre eran meses que estaba bien y volvía a recaer. Nunca podríamos decir que fueron años. De hecho, mi mamá estaba súper tranquila como le decía hace un rato cuando estuvo detenido porque era el único minuto en donde ella lo podía ver toda la semana. Fue el único tiempo donde ella lo podía ver más seguido. Porque antes antes de que estuviera detenido, había meses que no sabíamos nada de él. Eh ¿Alguna vez eh captaron algún problema de depresión, por ejemplo? No. Y. Solamente de problemas con la droga, lo que más. Claro, pero tú dices, bueno, algo le pasaba psicológicamente porque no podía superarlo, pero al mismo tiempo quienes lo lo atendían en los momentos de rehabilitación, psiquiatra, psicólogo, les decían, no, él no tiene ningún más que la adicción, no tiene ningún problema psiquiátrico más que la adicción. Sí. En el caso de ustedes, los otros tres hermanos, ¿No tienen problemas eh con la con la droga, con el alcohol, ¿No? No. De nosotros, de los tres, ninguno consume ningún tipo ni cigarro, alcohol, ni droga. Sí, hay que reconocerlo, se ha probado lo que es la marihuana al menos, se ha probado, pero nosotros hemos querido ser fuertes porque en el en el lugar donde vivimos muy fácil y está accesible todo ese tipo de cosas. Entonces uno cae de repente en la tentación de probar cosas, pero nosotros lo hemos visto a él siempre como un ejemplo de que si él estuvo así y todo el sufrimiento que tenía mi mamá, entonces sería como bastante absurdo y lógico que nosotros cayéramos en lo mismo. ¿Ustedes estudian, trabajan? Eh nosotros todos trabajamos y mi hermana menor está estudiando. Y en tu lugar de trabajo ¿No hubo alguna reacción así como de desconfianza negativa? Es decir, a ver, estamos trabajando con el hermano de un supuesto entre comillas terrorista. No. No, de hecho permiso al tiro, ya vaya para la casa, lo vamos a dejar para que vaya tranquilo y vaya que eso, nada. ¿Tu papá trabaja? Sí, pero en este minuto se encuentra dedicado, él se dedica al rubro de la construcción, pero en este minuto se dedica a vender en la feria. Y él, por ejemplo, como lo que le comentaba hace un rato, mi yo tiene una tienda de computación. Entonces, todo lo que él saca de stock, se lo da mi papá, para que mi papá pueda venderlo, porque son como cosas que ya él no puede estar vendiendo en la tienda, entonces gente con menos recursos quizás puedan necesitarlo, y eso se encarga mi papá también de venderlo. Como le digo, el apoyo de la familia ha sido enorme. Bueno, está la historia, entonces, de la víctima de este bombazo, Sergio Lanskron, esta bomba que explotó en el barrio Yungay, y que se está investigando si tiene o no alguna relación con los otros hechos que han sucedido, y Bastián, su hermano, que quieren justamente, la intención de ellos es limpiar el nombre de su hermano, reconociendo que sí cometió delito, que sí era drogadicto, pero que no tenía ninguna relación con terrorismo. Así que muchísimas gracias a Sebastián por venir hasta aquí, y bueno, que les vaya lo mejor posible. Muchas gracias a usted por darnos el espacio también de conversar. Chao, chao. Que les vaya bien. Comercial.